¿Qué estudiar sobre aprendizajes clave parte 3? Seguimos estudiando gratis para los exámenes de la UCCAM. En este momento platicaremos acerca de los 14 principios pedagógicos, los cuales ayudan a conseguir la transformación de la práctica docente. Número 1. Poner al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo. 2. Tener en cuenta los saberes previos del estudiante. 3. Ofrecer acompañamiento al aprendizaje. 4. Conocer los intereses de los estudiantes. 5. Estimular la motivación intrínseca. 6. Reconocer la naturaleza social del conocimiento. 7. Propiciar el aprendizaje situado. 8. Entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación del aprendizaje. 9. Modelar el aprendizaje. 10. Valorar el aprendizaje informal. 11. Promover la interdisciplina. 12. Favorecer la cultura del aprendizaje. 13. Apreciar la diversidad como fuente de riqueza para el aprendizaje. Y 14. Usar la disciplina como apoyo al aprendizaje. Sigue estudiando gratis en YouTube. Búscanos como Centro de Aprendizaje Activo. Deja un me gusta y suscríbete al canal.